Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi seña es esta. Mi nombre es Lile Ibaneza. Yo vivo en el departamento de Bolívar, en el municipio de Magangue. Su seña es esta. Les voy a presentar mi emprendimiento. Su nombre, Hilo Ramas. Hilo Ramas Hilo Ramas Quieren ver el producto terminado de Hilo Ramas. Mira acá. Mira este otro. Este. Si te gustó algún motivo, ven, contáctenos. Con mucho gusto le atenderemos. Chau. 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 Chau.